cumpleaños feliz si julito estamos de fiesta hoy 19 de julio cumpleaños rosángeles finosa nuestra barbie peruana así que hemos venido a esta guerra para ver qué le tiene que decir sus mejores deseos sus compañeritos así que acompáñenme cumpleaños feliz cumpleaños de rosángeles finosa cumpleaños de la barbie de fiesta por supuesto que si todos estamos invitadísimos la verdad cumple 30 añitos esta regla así que bueno rosa tengo que decir feliz cumpleaños que la paz increíble disfruta ese día tan especial la va a pasar lindo porque ya me invitó sabe que va a ser una fiesta no es hoy ya estoy invitada y ahí estaré el año pasado no fue nadie a su cumpleaños ninguno de sus compañeros pero es que la gente ahora la quiere un poquito más el año pasado era insoportable pero aprendimos a quererla feliz cumpleaños que la pase lindo con tus tres amigos que hoy 19 de julio cumpleaños de rosángeles finosa cuánto cumple 18 base 3 ah ya 30 base 3 nooo bueno la rose nada tú sabes que te queremos mucho rose aquí en el programa tú has estado en los dos equipos y creo que te has ganado el cariño no solamente de los guerreros sino también de los combatientes así que de parte nuestra te mandamos un besote y acá tenemos guardado tu quequito para que vengas a soplar la vela exactamente beso grande rose la base 3 rosángeles la base 3 y tú que te gusta facear a karen a paloma de las tías ahora te quiero ver ahora estás entrando ese grupito el año pasado nadie fue a su cumpleaños ese año vas a ir tengo circo rose sabes que en brava yo iría pero justo el viernes empezamos el circo entonces está difícil este año espero que de verdad tu corazón se llene de tanta felicidad que ya no tengas toda esa mala vibra adentro así que nada feliz día pasará lindo y esperemos que ese deseo mío de verdad que va a ser muy bueno para ti y se cumpla va a ser un tono así ya no ya invitado no como es eso posible que no me hace invitar a tu fiesta yo que me moría de ganas de ir y ahora te pasaste así no juega perú yo pensé que éramos compañeras de trabajo cumpleaños feliz quiero felicitar a rose por sus 30 años de cumpleaños 31 no 30 recién base 3 no 31 31 es mentira si es mentira te deseo lo mejor y ojalá que te regalen una lengua nueva pero más buena porque tu lengüista es bastante mala desearte un muy feliz cumpleaños espero que que está este nuevo comienzo este nuevo inicio que esté lleno de cosas maravillosas que esté con la energía al 100% te ha invitado a la fiesta que va a ser dice que va a haber un tonazo no 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 y yo como un bo enviándole el mejor saludo no no pregúntame pregúntame o sea dime cuéntame que rossangela está de cumpleaños rossangela espinosa está de cumpleaños ah que chévere bueno salve un feliz cumpleaños nada pasa lo chévere no 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 no